Ya, a ver, estamos haciendo esta cotita Y lo que interesa es estos de azul Tratar de buscar la integral y eliminarlos Estaba tomando que sean funciones simples Entonces tienen esta forma Y esto sería reemplazando Sería la sumatoria de i igual a 1 Hasta acá suene De los a sub n i Por la intersección de a con a sub i super n Y te quedaría aquí Pero esta sumatoria puede salir De igual a 1 hasta k sub n Los a sub n sub i también Y quedaría la medida de a Intersectado con a sub n super i Ya Pero recuerda que si cada medida del a sub n es 0 Y este es un subconjunto Entonces también van a tener medida 0 De forma análoga sería para el otro caso Cuando hago la integral de los gestos En el indicador a del conjunto b Acá me faltó hablar de la medida También se llega a lo mismo Sale 0 Sale 0 Ya Pero eso siempre y cuando Tú estés asumiendo de que De que sean funciones simples Ese es un caso particular Ya Ahora que pasa si no fueran funciones simples Si fueran funciones Bueno si fueran funciones positivas También no hay problema Entonces lo importante sería Cuando son funciones Bueno positivas O negativas en este caso algunas Bueno Es en el caso más general ¿no? F sub n escribirlo como F sub n más Menos F sub n menos ¿no? Ya Bueno entonces si yo tengo El f sub n Por la indicadora de a Esto sería F suma La indicadora de a Su n De a Menos F sub n menos La indicadora de a Ya Sería cuestión De obtener la integral De cada uno de ellos Y como sabemos Por teoría Cada uno de ellos Es mayor o igual que 0 Ya Pero había una forma de calcular La integral de una función Medible Positiva Muy aparte de lo que hicimos La clase La semana pasada con el supremo Había una forma Trabajando con sucesiones Simples ¿no? Y eso justamente Parte de La construcción De ese teorema De la aproximación ¿no? Que nos dice Que si tengo una función Medible no negativa Existe una asociación De funciones simples Que convergen en ella O sea de acá Podemos decir que Eh Digamos para uno de ellos Nada más Por el teorema De la aproximación De la aproximación Se tiene que Existe una asociación De Una asociación De funciones Simples Tal que Esta asociación Debe converger A F Ya Entonces si pasa ello A ver Esto lo voy a pasar Al otro lado chicos A ver Voy a Pasar una pizarrita más Ya Por acá Ya Ok Entonces si sucede Ello Entonces como podría ser Eh Ya Y a partir de esto Tendríamos que Algo más importante ¿no? El integrar De estas funciones Simples Bueno El integrar De una función Eh No negativa Se depende De en términos De estas funciones Simples Que sería El El límite Nada más ¿no? Sería De esa forma One second Ya Entonces sería El límite De esa asociación De funciones Simples Ya El El detalle sería Que Eh Acá aparece La indicadora ¿no? Pero Bueno Tomar F más O F más Con la indicadora Es lo mismo Prácticamente O sea Acá tomaría La indicadora De A Que es una función También mayor Igual que cero Entonces Tengo esta asociación Simples Entonces ¿Qué dice la definición? La integral De esta función F más La indicadora De A Sería El límite Cuando N Tiene más finito De la integral De esas asociaciones Simples Que sería El S Con respecto A Ya Pero Estas asociaciones Simples A ver ¿Cómo podríamos manejar? S Tiene F más Indicadora Ya ¿Cómo sería esta parte? El F más Es el límite De las S Suene Ya Y si no lo tomo acá El indicador De A No hay problema Sigue funcionando Sigue existiendo Es el S Suene Que convergen En el F más Pero acá sería Sin indicadora ¿No? Así nada más Ya Ahora vamos a ver Cómo funciona esto ¿Ya? Pero por ahí está El truquito Nada más Ya Entonces Lo que me interesa Es la integral De F más De la indicadora De A Ya Esto ¿Cómo lo podría escribir? El F más A ver ¿Cómo lo podríamos hacer allá? A ver Tengo que incorporar Ahí también El indicador A ambos lados Ya Pero mira Si esto cumple Gracias a que F más Es una función medible No negativa O sea Tú tienes que El límite De los S S Convergen F más Si yo le multiplico Acá por la indicadora De A Indicadora De A No hay problema ¿No? Porque si este indicador De A Es igual a 1 Acá es 1 1 Se cumple la igualdad Lo que tienen hoy inicialmente Y si esto es 0 0, 0 O sea Que muy en el fondo Si acá le aplico La indicadora De A No pasa nada O sea Que esto implica Que el S S N Por la indicadora De A También converge A F más De la indicadora De A Ya Y si tengo Esa relación A ver ¿Cómo sería Esta parte acá? Entonces El F más Escribiría Como el límite Claro Sería el límite El F más De los S Su N Ajá Claro Ahí estaría El truco ¿No? A ver Sería Esto es el límite De los S Su N Que N Tiene A Más Finito Y acá El indicador Todavía Ya 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 A ver A ver A ver Claro Claro Le aplicaría El Torema De la aproximación Sería no para ellos Sino para Para en sí Está Los S Su N De la indicadora ¿No? Para que aparezca Necesivamente Acá la indicadora A ver Un segundo Sería por acá Por acá Me parece que tiene que ser así O sea Parto de acá directamente Indicadora Y acá Indicadora Ya A ver Si fuera así chicos O sea Que lo que estoy planteándoles Sería Más bien De esta forma Así Directamente Ya Si fuera así Pero el límite De las Justamente Por la definición Ya 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 A ver Como el integral De ellos Ya Bueno Gracias. Ya, ok, ya, entonces, ¿cómo sería esta parte? ¿Dónde estaba? Ya, aquí, ya, faltaba un cachito nada más. Ya, la indicadoras, SN tiene F+, ya sería esa parte. La definición está ahí arriba, ya. No, ya, pero por lo de arriba, ¿no? Por la definición del límite, del límite de una función, por eso la integral de una función medible en la negativa, este es el límite de los SN, el indicador de A con respecto a L. Pero justamente hemos visto que, ¿qué pasa con ellos? Si son unas funciones simples como este caso, le tomo el indicador y sale cero. O sea, justamente esto está acá. Todos ellos salen ceros. Saldría que esto es cero. Hago lo mismo para el F+, hago lo mismo para el F-, hago lo mismo para el G+, y el G- con el indicador A-B. Todos van a salir ceros. O sea, cuando le aplico integrales, todo esto saldría cero. Entonces, ¿cómo quedaría esta parte? A ver. Ya. A ver, vamos a ordenarnos un poquito, ¿ya? Ya está el resultado, pero hay que ordenarnos un cachito más. A ver, un segundo, ¿cómo sería lo acá? Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Ok, ok, ok. A ver, ¿cómo sería? Límite. Le aplico límite. Ya está. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Porque lo que interesa es la desigualdad. Ya. Toda esta parte, al final llego que esas integrales se van a ir. Ya. Pero lo que yo quiero no es tanto... Bueno, sí quiero la integral, pero lo que me interesa más que todo es el límite inferior. Entonces, lo de acá, le aplico límite inferior. Límite inferior de los H suene cuando n tiene más finito. ¿Qué sería igual al límite inferior de los F suene en la indicadora de A? Más el límite inferior cuando n tiene más finito de los F suene en la indicadora de A complemento. Más el límite... Todo le aplico límite inferior. Ya. Ok. Ya. Si le aplico límite inferior en esta parte... O sea, recuerda que lo que hemos hecho hace breves momentos... Funcionaba para F suene... Pero si tengo para F suene o límite inferior, también es una función medible, ¿no? O sea, no hay problema. También para ellos cumplen. Sea F suene o sea límite inferior, no hay problema. Entonces, jóvenes, de acá le aplico la integral. Cuando yo integro en esta parte, la integral de él, sería la integral del límite inferior de los H suene cuando n tiene más finito. Sería la integral de cada caso. Ya. Ya. Y al momento de aplicar la linealidad... A ver, un segundo... Te quedaría así. La integral del límite inferior de él... Con respecto a esta medida. Más la integral de esta función... Con respecto a esta medida. Esto pasa por acá abajo. Más la integral... De límite inferior de estos H suene con la indicadora. Con respecto a esta medida. Más la integral... De esta función con respecto a esta medida. Pero, muchachos, como estábamos viendo... Que lo que he hecho acá en el cálculo, para simples y para positivas... Las integrales van a ser cero. Si acá fuera F suene... O sea, si fuera un límite... Un límite también es una función medible. Y también resulta que su medida va a ser cero. O sea, que estas medidas al final... Que están asociadas al conjunto A... Se van a ir. El de acá... Y el de aquí. Pero... Recuerda que esta parte... Cumple que el límite inferior sería el F, ¿no? Porque eso es lo que tengo. El límite inferior... Acá, ¿el conjunto A quién era? A ver un ratito... El conjunto A era donde los F, C, N, no convergen F. Pero si trabajo con el complemento... Sí, más bien convergen ahí. Convergen. Acá estoy trabajando con el complemento, con el complemento. Entonces... Esta integral... ¿A qué sería igual? Sería la integral de... Los F, C, N... Pero el límite inferior... Como los F, C, N convergen... Converge a F, nada más. Mal integrado el de G... Con respecto a esta medida. Ambos. Porque estoy en el complemento... Donde sí... Todavía se me dio que converge... F, C, N convergen a F... Y el otro que el G, C, N converge a G. Obviamente, si converge... El límite superior y el límite inferior... Son iguales. Entonces, tendríamos esa cuentita. Ya. Guau. Ya, esa parte... Creo que el siglo pasado lo dejé como tarea. Pensé que era rápido... Pero veo que... Se tenía que hacer algunos detalles. Ya. En conclusión, muchachos... De esta relación... De 1... Acá 1... Y acá 2... Mira. Recuerda que acá en 1... ¿Qué concluimos? Que el integral del límite inferior... Es todo esto. Esta integral... Es menor o igual... Que el límite inferior... De toda esta parte. Pero el integral del límite inferior... Es esto. Copio y pego. Copiamos esto. Pegamos. Pero según el ítem 1... Este límite inferior... La integral del límite inferior... Va a ser menor o igual que aquí. Menor o igual que... Esta expresión. Esta suma. Menor o igual. Entonces, vemos... ¿Qué se van a cancelar? Se va él... Y se va él. Tendríamos que... La integral de F... Con respecto a U... Va a ser menor o igual... Que el límite inferior... Cuando N tiene más finito... De la integral de los F... Con respecto a U. Ahora muchachos... Van a hacer... La misma cuenta... O una cuenta similar... No ahora para H... Suene... Porque hemos explicado... El lema de Fatou... Para H... Suene... Vamos a hacer ahora... El lema de Fatou... Para Gatman Suene... Entonces... Si tú aplicas... Bueno... Aplicando... El lema... De Fatou... Para Gatman Suene... Que cumple las condiciones... Entonces... Según el... El integral de esto sería... El integral del límite inferior... De los Gatman Suene... Cuando N tiene más infinito... Menor... Con respecto a esta medida... Menor o igual que... A ver... Un segundito... Que acá falta un... Ya... Y esto sería... Menor o igual que quién? Menor o igual que el límite inferior... Cuando N tiene infinito... De las integrales de Gatman Suene... Con respecto a esta medida... Pero recuerda que Gatman Suene... Lo hemos definido... Cómo... 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 Cómo lo definí... Cómo G Suene... Menos... Esto es G Suene... Menos F Suene... Y esto también es G Suene... Menos F Suene... Ya... A ver... Entonces... ¿Qué quedaríamos acá? Quedaríamos en lo siguiente... Pero el límite inferior de G Suene... Menos F Suene... Sería cuestión de hacer... El mismo cálculo que hemos hecho acá... Recuerda que partimos de acá... Que H Suene... Más G Suene... Le aplicamos integral y todo eso... Llegarías a esta parte... Ya... Es cuestión de hacer el mismo cálculo... Que hemos hecho hace poco... Sería la integral de G... Menos F... Con respecto a esta medida... Sería menor o igual que quién? Pero cuando tú repartes acá la integral... A ver... Lo voy a repetir acá... Este es el mismo cálculo... Similar cálculo... Similar... Artificio... Ya le voy a poner... Artificio... Cuando N... Límite inferior de quién? Separando las integrales... Esto sería la integral de G Suene... Con respecto a esta medida... Menos la integral de F Suene... Con respecto a esta medida... Pero nosotros... Sabemos que esto sería la integral de G... Con respecto a esta medida... Menos la integral de F... Con respecto a esta medida... Pero el límite inferior... De la integral de los G Suene... Recuerda que los G Suene... Ya son... Son convergentes... Esa es la condición del ítem 2... Acá está... No... Acá está... Mira... El 2... 1 y 2... La integral de los G Suene... Ya converge en al barato de G... O sea... Muy en el fondo... Convergen estos G... Entonces... Uy... Un ratito... Ya... Entonces... Esto sería... Límite inferior... O límite inferior... Sería... Converge a la integral de G... Esto converge a la integral de G... Con respecto a esta medida... Ya... Ahora... Menos... Ya... Acá habría un detalle de propiedad de... De límites inferiores... ¿No? El límite inferior del... Menos la integral... O el límite inferior de menos una sucesión... Sería menos... El límite superior de esa misma sucesión... Que en este caso... La sucesión sería... La integral de los G Suene... Con respecto a esta medida... Ese es un resultado... De límites inferiores... Y límites superiores... Ya... Se va... Se fue... Y esto lo paso al otro lado... Y tendríamos que el límite superior... De cuando N tiene más finito... De las integrales de los G Suene... Con respecto a esta medida... Es menor o igual... Que la integral de G Suene... Con respecto a... Ya... Necesito una hojita más... Pero muchachos... Este resultado... 3... Y este otro resultado... De 3 y 4... Según 3... Tengo que esa integral... Es menor o igual que el límite inferior... Y tengo que esa misma integral... Es mayor o igual que el límite inferior... Entonces tendríamos... En conclusión... Que el límite superior... Que el límite superior... De esas integrales... Van a ser menores o iguales... Que el límite inferior... De esas mismas integrales... Pero por propiedad... Tenemos que el límite inferior... Es menor o igual que el límite superior... Por lo tanto... Esos dos límites... Tienen que ser... Iguales... Si esos dos límites... Muchachos... Son iguales... Quiere decir que... El límite de esa sucesión... Existe... Bueno... Está definido en los... Aquí no... Está definido el límite... El límite... Y sería el límite... Del integral de los F... Y por Sánchez... Y por Sánchez... Va a ser... Nada menos que el integral de F... Con respecto a 1... Y eso es justamente... Lo que dice... La segunda convención... Del teorema de convergencia dominada... Es un poquito grande la demostración... Ahí está... Muy bien... Nos faltaría solamente ver el tercer caso... Y de ahí dos consecuencias y ya... A ver... Yo creo que eso lo podemos hacer en 10, 15 minutos... Nos quedamos un ratito más... Para terminar esa parte ya... A ver... Disculpen... ¿Dónde está? A ver... Aquí... A ver... ¿A qué había terminado? Ya... Dentro de breves momentos... Terminando la clase... Voy a compartir el material por el... Por el Zoom... Ahí para que usted lo pueda tener... Ya... A ver... Lo que quiere comprobar ahora... Es que el... El límite... El integral del valor fruto de F... Suene menos F... Debe ser 0... Entonces... Lo que tiene que hacer acá es lo siguiente... Definimos... Definimos... Un... Una asociación de funciones medibles... F... Suene como F... Suene en valor fruto... Bueno... F suene menos F... En valor fruto... Pero como... Cada una ya son medibles... Y el valor fruto es continuo... Todo esto es una función medible... No negativa... Porque esto es mayor o igual que eso... Entonces... La función medible... Esta es una función medible... No negativa... Ya... Ok... Ya... ¿Qué más tenemos? Por desigualdad triangular... Tenemos que el valor fruto de estos... F suene en el sombrero... Sería... F suene menos F... Y aplicando desigualdad triangular... Sería valor fruto de F suene... Más valor fruto de F... Pero... Recordemos que el F suene... Menor o igual que G suene... Entonces te quedaría que el valor fruto de G suene... Más el valor fruto de F... Te quedaría así... Pero recuerda que esta desigualdad... Que el valor fruto de F suene... Menor o igual que G suene... No ocurre en todo... En todo... Omega... Le ponemos en casi todo punto... U... Entonces... Ya tendríamos esa relación... Entonces podemos definir... Definimos... Como G suene sombrero... Como G suene... Más valor fruto de F... Y esto es mayor o igual que 0... ¿No? Bueno... Porque G suene es mayor o igual que 0... Y el valor fruto de F es mayor o igual que 0... Pero en casi todo punto 1... No es realmente todo Omega... En casi todo punto 1... Pero si te das cuenta... Estoy definiendo el F suene por lo absoluto... Es menor o igual que un G suene sombrero... Estoy aplicando... Lo del primer ítem... ¿No? Lo del primer ítem... O bueno... Primero y segundo ítem... Entonces... Por el teorema de convergencia... Dominada... Pero el segundo ítem... Que lo he demostrado... No el teorema en sí todo... Entonces... Por el... Ítem 2... Que ya ha sido demostrado... Tendríamos que el límite... Del integral de los F suene sombrero... Cuando N tiene infinito... Sería el integral de esta función... Pero el integral de esta función... Eh... Ah... Claro... Como F suene... Converge a F... Entonces este límite va a ser 0... Pues no chicos... Entonces te quería el integral de 0... Con respecto a esta media... Y... Reemplazo nada más... Esto se quería que el límite de N... Que tiene infinito de la integral... De los F suene... Menos F... Con respecto a esta media... Va a ser 0... Y eso era lo que quería demostrar... Ya está muchachos... O sea... El tercero sí es un caso particular... Del... Ítem 2... ¿No? Ya pues... Eso sería... Eh... Todo con respecto a convergencia dominada... Acá habría solamente un par de consecuencias... De lo que hemos visto hace poco... Y... Ya... A ver... Vamos a terminar esta parte... Para la siguiente clase... Hacer... Las integrales... Bueno... La comparación integral de Riemann... Con Levesgue... Y a primera condición... El valor de F suene... Menor o igual que G... En casi todo punto U... Y el otro... Tengo que la integral de G... Es finita... Y el F suene... Converge F... En casi todo punto U... Entonces tienes que F... Es integrable... Que el... O sea... Prácticamente todas las condiciones... Del teorema de convergencia dominada... Si te das cuenta... Es lo mismo... ¿No? Entonces... ¿Cómo sería la demostración? Acá es una cuestión directa... O es un... Como dice... Es un colorario... Esto debe ser un caso particular... Entonces... Acá tú consideras... Que para todo un número natural... Se tiene que lo G suene... Es igual a G... O sea... Esa asociación de funciones medibles... Todos son... Constantes... Son la misma... ¿No? Es igual a G... Y bueno... Tomarías el límite... Lo G suene... Cuando N tiene infinito... Y como son... Es una misma función... Es igual a G... Y aplica ese teorema de convergencia dominada... Y concluye ese límite en 1... 2 y 3... Que es lo mismo que está en la... Lo que hemos planteado... Es idéntico los resultados... Es una aplicación directa... Ya... Ahora el otro... Es un colorario... Trema de convergencia acotada... Si yo tengo una función... En valor absoluto... Que es acotada... En casi todo punto... Y F suene con BGF... Entonces se van a cumplir... Esas dos condiciones... Si te das cuenta... Es muy similar... Que el caso anterior... Pero... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el detalle acá? Que incorporan... Y no incorporan... En el anterior... Ni convergencia dominada... Y acá se impone la condición... Que la medida del conjunto omega... Tiene que ser finita... Ya... A ver... Lo que tienes que concluir acá... Es lo siguiente... ¿Cómo sería la prueba? La prueba acá fluye que... Para todo... N natural... Se tiene que el G suene... Tiene que ser... Ahora sí es que es una constante... En el otro caso era... Una función... Todas las funciones son una misma... Nada más... Acá sí... Los G suene son constantes... Entonces... El G... Sería K... Y por lo tanto... El límite de los G suene... Cuando es el infinito... Sería la misma constante... Es decir... K... Que en este caso es el G... Ya... Ahora... ¿Por qué imponen que la medida del omega... Es finita? Porque recuerda... Que aquí... Hay una condición... Acá... Mira... ¿Qué dice K? De este trema nada más... Es como que G fuera el K... Tendríamos que F suene... En broso... Terminar igual que K... En casi todo punto... Que está aquí... Ya está... F suene... Converge a F... En casi todo punto... Está acá... Pero aquí hay una condición... Que la integral del G... Con respecto a esta medida... Es finita... Es finita... Entonces... Si yo tengo... El integral... Que para aplicar lo anterior... El integral de él... Tiene que ser finita... Pero el G... ¿Quién es? Es una constante... Y tú estás integrando acá... Con respecto a todo el omega... Si yo integro con respecto a todo el omega... Esto sería K... Por la medida del omega... Pero como el K... Es también finito... Porque aquí dice K... Finito... Este es finito... Y la medida del omega... También es finito... Todo esto es finito... Y él cumple la condición... Que está aquí... La que está escrita acá... Que eso muy en el fondo... Proviene de la... El tema de convergencia dominada... Pues en general... Que aquí... Bueno... Esta parte... ¿No? Bueno... Es que lo que pasa... Que acá como es una constante... Ya... Bueno... Es lo de la... Disculpen... De las funciones... Se me fue la... La... La idea... Que es... Que las funciones... G, S, N y G son integrales... ¿No? Es por eso que... La integral de... De ella es finita... Pues... Sino que acá lo están escribiendo... De otra forma... ¿No? Porque es... Uno es una constante... Y el otro... Todos los G, S, N son iguales... Igual o más... Muy bien chicos... Hasta aquí... Eh... Haríamos la clase de hoy... La clase de mañana... Tendríamos que tomar... La integral... De Riemann... Con la integral de... ¿Cómo se llama esto? La integral de Levesgue... Que hemos hecho... La comparación... Y hasta ahí... Vendría su examen... Parcial... Entonces... Toda integración... Hemos acabado... Eh... Volviendo del examen parcial... Comenzamos con el tema... De medida... Producto... Bueno... Si hemos avanzado bastante... ¿Eh? Ya muchachos... Voy a compartir el archivo... Antes que nos... Se cierra el zoom... A ver... Clase... 10 del 10... De 2024... Seguiría de la medida... A ver... Los que están por el celular... No les va a llegar el archivo... Tienen que estar en el... En un... En su laptop... Vitorio... Mira... Acá está todo el archivo... La clase... Lo subo más tarde... Chicos... Porque... Dentro de algún momento... Voy a tener otra clase más... Y... Voy a acabar a 6... 6 y media... Quizás... Ya... Muy bien chicos... Le llegó el archivo... Confirmen por favor... ¡Bien! Gracias por ver el video.